Bueno, digo, ¿te imponió que hubo una falsa gran porte de Almar Pueblanes? Bienvenidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Welcome to the flight number 2412 with destination to Tampico Airport. The flight time is 35 minutes and we'll fly an altitude of 29,000 feet above sea level. The flight attendant crew will be happy to assist to make your trip comfortable and safe. Le pedimos su atención a los procedimientos de seguridad. Gracias. Yes, we ask for your attention to safety and absence. Thank you. 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 Gracias por ver el video 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 Este avión cuenta con seis salidas de emergencia Dos en la parte posterior Dos sobre el ala y dos al frente Algunas salidas están equipadas con un tobogán Antes de usarlo deberá quitarse los zapatos Localice la salida más cercana a su asiento Para su apertura, consulte el instructivo de seguridad Localizado en la bolsa del respaldo frente a usted En preparación para el despegue, le solicitamos tener el respaldo de su asiento en posición vertical y la mesa de servicio asegurada Si tiene cualquier duda sobre alguna instrucción, consulte a un sobrecargo Le recordamos que todos los vuelos de Aeroméxico Le recordamos que todos los vuelos de Aeroméxico son espacios libres de humo El equipo y el equipo de Aeroméxico Lo esperamos hacer esto Un placer de placer ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video